¡Claro, para Ronda Celeste! ¡Claro, para Ronda Celeste! ¡Claro, para Ronda Celeste! ¡Claro, burro! ¡Cati, gallinilla! ¡Buena, chirino! ¡Buena, pelado! El cartero ha llegado y me trajo una encomienda Muchi me guía le digo, no te olvidaré Cuando no llego tan dentro de mí Muchi me guía le digo, no te olvidaré Al cartero y rontero me va a tragar Muchi me guía le digo, no te olvidaré Tu respeto voy a votar dentro de mí Muchi me guía le juro, no te olvidaré Ya tengo dolor, ya tengo dolor Ya tengo dolor, ya tengo dolor Ya tengo dolor, ya tengo dolor ¡Aquini y liriana! ¡Armandu! ¡Armandu! ¡Feliz Juliana! ¡Feliz Juliana! ¡Feliz Juliana! ¡Feliz Juliana! ¡Cati! ¡Aquini y Liliana! Escuchame, lamento, escúchame mi voz Y dime lo que sientes abajo en el corazón Escuchame, lamento, escúchame tu voz Y dime lo que sientes abajo en el corazón Tal vez, con cada planillo Es solo donde mira como el niño Olvida esa vida mía Yo te quiero cada día, cada día no se va Olvida esa vida mía Yo te quiero cada día, cada día no se va Hey 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 ¡Hey! 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 ¡Me quiero! 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 ¡Me можно! ¡Chito Montoro! ¡Ojito! ¡La familia Costa Cartas! ¡Barbieo! ¡El marinero! ¡Lina Muchachita! ¡Lina Muchachita! ¡Lina Muchachita! ¡Lina Muchachita! ¡Lina Tebrado Burro! ¡Kirino! ¡Katín! ¡Alacarina! ¡La semifereza! ¡Capacela Chiralao! 2 semanas Armando Viene el rocudo La cagaste cariño La cagaste cariño La cagaste mandaron La prima de Saúl Verónica Bueno la gente sigue llegando Y también ahí vemos a chicas guapas, bonitas La cagaste La cagaste La cagaste